Buenos días compañeras y compañeros. Ayer miércoles y según Antena 3, el vigilante que registró ante notario lo que vio en la reunión entre el señor Ábalos y Duís y Rodríguez, habría sido despedido por SMS. Sin embargo, por parte de la empresa Illunion, aseguran que no ha sido despedido, sino que se trata de una suspensión de empleo y sueldo de dos meses. Sea como fuere, aprovechamos para recordar que las empresas no pueden notificar un despido por SMS o WhatsApp. El despido al trabajador se ha de comunicar por escrito, indicando el motivo y con la fecha a partir de la cual se extingue la relación laboral. Un hombre fue detenido el lunes en la estación de autobuses de Valencia por agredir al vigilante de seguridad de la estación y a los policías que fueron a mediar, también por causar disturbios. Suma y sigue. Desde aquí, esperamos que el vigilante esté bien. Mucho ánimo por el compañero y pronta recuperación. El Ramón Sánchez Pijuán, campo del Sevilla, será testigo esta tarde de un simulacro de evacuación. A partir de las 4 y media, 700 personas entre cuerpos y fuerzas de seguridad, sanitarios y seguridad privada participarán para que la evacuación sea un éxito. NovoSegur, otra empresa pirata y vinculada al mafioso Miguel Ángel Ramírez, se ha visto forzada a presentar el concurso de acreedores, alegando no poder hacer frente a los pagos salariales y demás obligaciones laborales y fiscales. Otra que cae, perjudicando siempre a los mismos, a los trabajadores, que son los que nos quedamos sin cobrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!